Matthew continúa golpeando con saña la costa noreste de Florida. El huracán, ahora de categoría 2, trae vientos máximos de 175 kilómetros hora cuando se encuentra a unos 70 kilómetros de Jacksonville. Y es que el fenómeno meteorológico se desplaza hacia el noroeste con una velocidad de 19 kilómetros hora y se espera que mantenga dicha trayectoria hasta esta noche. Así lo destacó el Centro Nacional de Huracanes, que informó de que Matthew girará hacia el norte esta noche o el sábado, por lo que el centro del huracán continuará moviéndose cerca de la costa noreste de Florida esta noche y en la costa de Carolina del Sur el sábado. Por ahora no hay víctimas mortales directas de Matthew en Estados Unidos, aunque una mujer que sufrió un ataque cardíaco al norte de Miami no pudo ser llevada a un hospital ni atendida por los servicios de emergencia debido a los efectos del ciclón, por lo que falleció según informaron las autoridades locales. Sin embargo, la nota trágica la puso el paso de Matthew por la punta occidental de la empobrecida Haití, donde ha dejado una estela de destrucción y muerte, ya que la cifra de muertos se disparó hoy a 820, según fuentes del gobierno haitiano.